Desde el Eisenhower Park me despido, esto fue el sexto festival de independencia Orgullo Colombiano y nos vemos el próximo año para unirnos más a esta ola amarilla, a esta ola de amor, de sentimiento, de calor y los dejo con Guayacán Orquesta, soy Diana Torres y para mí fue un placer haberlos acompañado John G nos vemos el próximo año Así es mi gente, nos vemos el próximo año más grande, este año rompimos dos récords Rompimos récords, el beso de la cadena de Soma Largo y también de asistencia Puebla, Long Island, New York, New Jersey, Connecticut Te amamos, te queremos, gracias por estar aquí con nosotros y nos esperamos el próximo año papá ¡Gosa edad total con Guayacán! Gracias a todos ustedes por la sintonía y recuerden el próximo año nos vemos Aquí los dejamos con Guayacán Orquesta ¡Suscríbete al canal!